Me recuerda un poco a cuando Frodo y Sanse No A la mierda el sigilo Lo movía yo Buenos días, buenas tardes o buenas noches Bienvenidos a un nuevo gameplay de Tomb Raider de 2013 Creo que nos estamos aventurando en un sitio bastante peligroso Y lleno de cadáveres del ejército japonés Y sí, estamos enfangados hasta el mismísimo cuello No, no tiene buena pinta, ¿no? Abramos la compuerta Y liberamos lo que sea que mora en la oscuridad Lo primero es lo primero No, no puedo La tumba estará en los niveles inferiores Para eso no hace falta ser arqueóloga No van a poner la tumba en la azotea El ascensor está atascado Vamos a desatascarlo Y voilà Voy por el puente No solo necesito encontrar una manera de hacer bajar el ascensor con más fuerza Creo que va a haber que seguir quitando pestillos Más que pestillos sean los frenos de... ¿Cómo lo hacemos? Por el camino más difícil ¿No puedo pasar por aquí debajo? Probemos por encima Vale, yo creo que ya hemos atravesado la puerta Sí Sigamos bajando A breve sésamo Vale, quiero seguir No, lo que hemos hecho estábamos donde al principio Simplemente hemos abierto las puertas Pero yo quiero bajar más Vale, ¿qué pasa si vuelvo a pulsar aquí? Pasa que ahora le puedo quitar otro pestillo Pero voy a tener que dar toda la vuelta Solo tengo que soltar tres más y el ascensor se caerá Vale Vale, Lara nos ha dado la última pista que necesitábamos Vale Vale, nos faltan otros dos Voy a intentar bajar un poco más abajo antes de continuar No, no voy a poder estar el ascensor en medio Pues subamos Luego cogeremos esa caja Luego cogeremos esa caja No puedo atravesar por aquí Se está complicando este puzzle ¿Qué pasa si salto aquí? Vale, esto sé que no me lo esperaba Pero no podemos hacer Si, Lara Pero no puedo ir hasta ahí Vale, es posible que al haberle quitado todos los frenos Baje más rápido ahora que antes Y rompa eso No, todavía no es suficiente Bueno, vamos a volver a Llamarlo Vale, de aquí puedo llegar a alguna parte No Vale, esto ya es otra cosa Voy a probar primero el ascensor Mala idea Y por aquí Vale, acabo de acceder a un nuevo piso Vamos a llamarlo Fallé Lo he entendido justo cuando lo veía a subir Tenía que haber saltado y haber escapado por aquí Antes de que subiera alto Vale, ahora tengo que saltar Antes de que suba alto Sin partir más piernas Pero con tiempo Perfecto Este es el típico puzzle Que entiendo Bastante bien Pero que sería incapaz de explicarle a otra persona Cómo se resuelve Y eso significa Están maravillosamente concebido Hay un trabajo nuevo creativo Importante detrás de este típico Eso es Una más Y ya puedo mover el ascensor Ah, mejor tú que muerme Era rápido La que acabamos de resolver el puzzle Esta podría Hubiera sido a tercera Me ha encantado Me ha encantado Creo que ya está Ha sido súper ingenioso Yo creo que ya podemos saltar directamente a la plataforma Aquí estaba Aquí está la oreja Que ha partido el ascensor cayendo ¿Qué ha sido eso? No, no hay nadie Curiosos Vale, esto es simplemente el camino de vuelta Claro, chiquilla Deja de hacer el ruido Vale, por un poco más Esperemos que no alerte a nadie Perfecto Regalos para los antiguos gobernantes de Yamatai O acaso se libró aquí una batalla Pues no lo sé Yo creo que con todos los cadáveres que hay Más de una batalla habría Tres calaveras Esos son colmillos Lo he visto en el último segundo Pero dicen que donde comen dos Comen tres Vamos a intentar ser cautelosos Ser cautelosos y abrir taquillas con un pico Vale Estos son antiguos superordenadores Spectrum lo llamaban Vamos Podré dispararle a las bombillas Hay temblores Será de la energía geotérmica Impresionante Es una capilla excavada bajo la piedra Voy a echar un vistazo por aquí debajo Antes de ir directo al tema Vale Parece que vamos bien de munición Flechas Nunca están de más Y bueno Yo creo que nos podemos preparar para Es una armadura Es una armadura de su nombre Parece una armadura del Japón feudal Y ahora os habrá mejor que yo Estas figuras Los guerreros Estaban en la tumba de Gímico La protegían Este eres tú Eras una especie de general No te va a contestar Ahora está muerto Como le gusta tocar Esta partida Tiene algo en el mango En la empuñadura No es un cuchillo He fallado a mi reina El ritual estaba corrompido La sacerdotisa sabía que solo la muerte podría salvarla Y se ha suicidado Ahora la primera y última reina vive media vida Un alma en un cuerpo en descomposición Su furia se convirtió en tormenta Y no parará mientras su alma siga unida a esta tierra Mi guardia de la tormenta la protegerá Yo ya no puedo El alma está atrapada en un cuerpo en descomposición Eso provoca las tormentas Para detener las tormentas Hay que destruir el cuerpo de la cámara ritual ¿Cómo voy a convencer a los demás? Larga y ve lógica Yo no estoy tan seguro Vale, la música se está poniendo Tengo que salir de aquí, pero ya No veo a nadie Pero cuando baje esto se va a poner a tope Vamos a intentarlo Vale, creo que la mejor idea es ¿O no? Mi idea era alcanzar una posición elevada Vale Vale Perfecto Este arma es mucho más efectiva Le he metido un montón de mejoras No paran de llegar Tengo más a la izquierda He acabado con todos Not bad Vale Creo que esa escalera va a ser nuestra vía de escape O nuestra perdición Lo comprobaremos a su debido tiempo Vamos a saquear estos cuerpos Y a regresar por ellos Hiciste lo que podiste Llegaste tan lejos como os permití Ahora a descansar Vamos a seguir bajando Vale Vamos a ver a dónde nos conduce todo esto Ahora supuestamente nuestra intención es ir a la tumba de Jímico Y prenderle fuego A la mitad que queda de su alma Suena poético Pero en realidad Con un poco de absorción ¿A ti qué temo? Ahora te la apañas tú, bonita Pues entretente un poco, Lara Si pagas la mierda que te trata, hija A esta remolona Y qué pasó que te ha que pasar Vale Hay enemigo Not bad Al final le coge el truco Vale, tengo que seguir por ahí Pero yo quiero ver lo que hay por aquí Un poco de munición Además es bueno dejar a la negra de fobia Así esta noche duerme Es fenómeno Todo lo que pague con ello Luego nos va a pagar con nosotros Vale, estamos llegando ya Estamos llegando ya a la barca Vale, estamos llegando ya a la barca No hay nadie en la barca Pues no los veo ¿Qué te ha hecho, Mónica? ¿Qué te ha pasado? Ahora me da la gracia Por lo mal que me has tratado Creía que no lo contaba Menos mal que yo Sucio, pero lo traidor Yo debí escuchar ¿Y ahora qué vamos a hacer? La lancha ya funciona Debemos pedir ayuda Eso ya lo habrán pensado ellos Tenía razón con Whitman, pero... ¿Has visto? Las tormentas atacan a cualquier cosa Que se acerque Aquí había científicos Durante la guerra Que creían que las tormentas Estaban controladas Por algo que hay en la cámara ritual Cerca del monasterio No sé todas las respuestas Pero el secuestro de Sam Está relacionado con eso Si nos vamos Sin intentar comprender el motivo Moriremos todos Igual que los pilotos Igual que Roth Igual que Green Pase lo que pase aquí Lara merece saberlo No podemos volver a su fortaleza Sería un suicidio No la llevarán a la cámara ritual Podemos acercarnos A través de esta cara Mira Sé las ganas Que tienes de ver a tu hija Créeme Lo sé Pero esto no ha terminado todavía Reyes No te pido que me creas Te pido que confíes en mí Está bien Vamos a llevar esto al agua Un viajecito en lancha Justo lo que necesitábamos Cuando estés lista Súbete a la lancha Nací preparada Vale He exagerado Quiero encontrar un campamento Y mejorar las armas Antes de subirme Caja modificada Para que inflinja Más daño Todo lo que sea Infligir más daño Me parece bien Y con esto Y un bizcocho Vamos a subirnos A esa barca Tengo ya ganas De ponerle las manos Encima A Jímico A Whitman Y a Y a quien sea necesario ¿Qué haces ahí? Acha Aquí estoy Conduzco yo Lara ¿Pero qué esperas encontrar ahí? ¿De verdad quieres saberlo? No Pero deberías decírmelo El alma de la antigua reina del sol Está atrapada en un cuerpo Su furia es lo que desata las tormentas Si destruimos el cuerpo Las tormentas pararán Ya ¿Y para qué quiere Matías y Sam? No lo sé Y eso es lo que más miedo verá Mira, ya sé que este plan es una locura Sí Lo es Pero ahora es lo único que tenemos Adelante con él ¿Por qué yo a las manos en cabrestrillo Se han disparado en el bíceps? Necesito que tú y Reyes Vigiléis la entrada principal Mientras yo voy a Borsa ¿De verdad vas a entrar sola? Cuantos más entremos Más posibilidades de que nos vean Vosotros quedaos aquí Y acabad con tantos cabrones como poráis Pero no solo serán los Solari Habrá otros Samoráis, la guardia de la tormenta Mirad Tenéis que disparar a cualquiera Excepto a mí y a Sam Eh, pajarito No es una despedida No pienso despedirme Te cubrimos las espaldas ¿Cómo? Se acabó el viaje en lancha Vale, yo creo que está claro Hacia donde nos encaminamos Me imagino que no tardará en aparecer enemigos Vale Está mal Están todos Y el buen doctor ¿Qué narices estás haciendo, güey? ¿Qué es esta? La guardia de la tormenta Gente Se encargan de proteger el monasterio Esperan que la persona que nos ha traído a su nueva reina Finalmente se la presente Sí, claro, claro Ya he visto antes tribus arcaicas como esta Para recoger tu premio, James ¿A qué acuerdo habrá llegado Whitman con Matías? Vengo a James Whitman Vengo en Sol de Patria Os traigo a vuestra nueva reina Vuestra reina ¿Vuestra reina? Sí, vuestra Vamos que Matías se acaba de usar a Whitman para engañar a la guardia Pues nunca sabremos por qué Whitman había traicionado a esto ¿Qué le habían prometido? Vale Vemos a soldado escapar por ahí Vamos a inspeccionar un poco esto ¿Qué te cuentas, amigo? Si ya se cuenta poco Vamos a avanzar Los soldados de atormenta han subido por esta dirección Son ágiles para llevarnos a armaduras a morir Todavía protege a su reina después de tantos años Pues sí, aguantan lo suyo No quiero vermelas con ellos en combate Y menos cuerpo a cuerpo Antes lo digo Ese soldado estaba... El rezagado estaba arrodillado Es como si estuviera presentando su respeto Vale ¿Qué va a pasar cuando yo le prenda fuego a toda esta encendaja? Solo hay una manera de saberlo Me esperaba algo más espectacular Quizás lo que viene a continuación sean simplemente un poco de infiltración No me lo digas dos veces Wow No me han visto Hay un botafumeito Es posible que los gallegos estuvieran aquí Este pobre diablo La avaricia me ha matado Esa infiltración pura y dura De todas maneras No me voy a quedar con la cana de coger esa Creo que voy a tener que cruzar de lado a lado Por encima de sus cabezas Y no me van a ver en serio Como guardia desde luego Dejan mucho que desean El químico no va a estar contenta con ellos Bueno, aunque con los cascos que llevamos Y hay que haber otro camino Vale Misterio resuelto Están vistiendo A un pedazo de soldado Lo están equipando con su armadura Me recuerda un poco a cuando Frodo y Sans Entonces No A la mierda Que quiero Lo movía yo Vamos dale Poder por tu vida Cambio de ángulo No creo que se vaya a olvidar de mi tan fácilmente Vale Yo creo que esta gente va a ser dura de pelar Son hombres Esperaba que fuera algún tipo de ente espiritual O zombi No Son humanos Bueno Eso Facilita las cosas enormemente La oración que he encontrado en el general Decía que un alma en un cuerpo en descomposición Era la causa de las tormentas Sé que está hablando de la última reina del sol Pero no sé que tiene que ver Hímico con todo esto Era la primera reina Por algún motivo Matías cree que Sam está relacionada con esto Y eso no es buena señal Maldito Harías cualquier cosa por una historia Sé que esa cámara ritual encierra la respuesta Pero no va a ser fácil entrar Está bien protegida por la guardia de la tormenta Sé que debo hacer esto Pero tengo miedo de lo que pueda ver dentro Reconozco que he dudado si seguir o parar el gameplay La verdad es que está la cosa emocionante Me gustaría grabar un poquito más Esperemos que no me arrepiente que sea muy 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 largo O sea que por desgracia te he toda la pinta No deja de asombrarme como han conseguido plasmar este efecto Entra de nuevo Rescata a Sam Tengo que bajar Están atacando el barco Dispara que no se acerquen Munición Munición Me imagino que nos dan munición porque nos va a hacer falta La antorcha no va a valer de nada Está chulo pero no tiene sentido Que tire trozos de madera tan pesado Y que no me tiran esos dos Que puede pesar la hará 65 kilos Es un ejército Y un general Van a venir por la puerta principal Vale Voy a intentar Ya viene Tiene que haber una barbaridad de enemigos Para que el juego se me esté Impresionante Si esto sea así voy a tener que cortar el gameplay Y cambiar la configuración No llego a 60 frames por segundo Vale Un puente No veo una manera de hacerlo Va Va Wow Parece que la cosa Poquito a poco se está calmando Voy a subir Voy a subir Vale Vale Voy a subir 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 al ejército enemigo. Hay muchos más, seguro. Nos va a dar la cara. Perfecto. Bueno. Hemos desarticulado esta torre. Voy a avanzar en zigzag. Vale, me acabo de dar una idea. Perfecto. Me flipa como consiguen cogerme la espalda siempre. Vamos a por él. Ya tengo. Ahí os quería ver. Perfecto. Está pasando algo. Voy a recargar la munición, no me fío. Vale, un puente. Un puente hacia Terabiquia. Sabía que me la iba a ver contigo. El viento. Sigue vivo. A lo mejor no me asomo mucho. Qué excepción, ¿no? Me hubiera gustado ver ese combate. No, no hemos tenido ni la más remota posibilidad. Nos estaban esperando. Había centenares. Ni siquiera hemos llegado a la cámara sagrada. Estábamos perdidos desde el primer momento. Ahora espero que mis antepasados me lleven con ellos. Puedo escucharlos. Los Sony están matando a mis hermanos. Devorándolos. Consumiendo sus almas. Tanta muerte y destrucción. Soy. Soy el último. Qué destino me aguarda. Me convertiré en uno de ellos. Antepasados. Escuchadme, por favor. Sacadme de aquí antes de que los Sony vengan a por mí. Llevadme a la otra vida. Dejadme morir en paz. El último soldado en pie. Sé que soy una putada porque esto tiene pinta de que está a punto de acabar. Pero no me fío de que me salgan 30 o 45 minutos más de gameplay. Así que. Guardamos. Salimos. Y nos vemos en el siguiente. Salimos. 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 Salimos de hoy.